Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestras dioses espirituales, seres de luz, hoy es jueves divinos, divina femenina, divino masculino, puedes darte un bañito, comprarte un ramo para la limpia, yo aquí puse uno, es como tal vez lo estamos necesitando para abrir caminos, para quitarte la mala vibra, ese enojo, ese capricho, ese dolor de cabeza, ese donde a lo mejor estás estás un poco estresada, estresado y lleno de angustia por las situaciones, por la abundancia, por lo que sea, lo hierves, así el ramo como te lo venden, le echas un puñito de sal, ya después lo cuelas, te bañas normal y con ese te va a ayudar a despojarte un poco de mala vibra. Divina femenina, siento que vas a pasar una prueba de nuestro amado universo, una prueba donde te dicen cuántos sentimientos tienes por tu amor, cuántos sentimientos o cuánto has dejado en un pasado, aquí siento que estás soltando un pasado, ahí te veo que está Dios protegiéndote, ahí te veo divina femenina, Dios está a tu lado. La circunstancia que estés pasando, el momento que estés pasando, te dicen aquí estoy para protegerte, no te preocupes que hablen, pues que hable la gente. Si has sentido los dolores de cabeza, si has sentido como de repente te enojas, aún nos falta en esa sanación con no dejar de ser así, sino un poquito que no le pongas tanta atención y te aseguro que todo eso se va a disipar. Puedes ahumear tu casa, puedes hacer muchas cosas, darte unos bañitos súper bonitos y bueno, ahí está Dios protegiendo tu unión, protegiendo tu amor, protegiendo de las habladurías en cómo te estás viendo, cómo te estás transformando, en que te ven tan bonita, tan espectacular, que ya sienten que no sé qué hiciste. Bueno, te veo que te llega la oportunidad, te llega el amor, te llega alguien que no daba paso, alguien que venía muy lento, alguien que a lo mejor decías tú, ¿dónde está? ¿dónde está ese amor? ¿dónde está ese te amo? ¿dónde está ese de extraño? ¿quiero verte? Pues ahí viene, despacio como las tortuguitas, despacio como los caracoles, pero seguro lleno de amor, lleno de abundancia, lleno de su fe, ahí está él también pidiéndole a Dios que le dé la oportunidad, él te está espiando, está viendo por qué te ves tan espectacular, tan bonita, cómo le hiciste para cambiar. Siento aquí un divino que ya se enamoró más de ti, si antes estaba enamorado, ahora es como más, ahora es como, wow, me encanta cómo es ahora, ahora es como si te hubieran quitado unas piedras de encima y brilleras aún más divina femenina. Te veo con todo el amor del mundo, el amor de Dios dentro de tu corazón, dentro de tu alma, de tu ser, te veo que te llega la oportunidad, la oportunidad de mensajes, la oportunidad de trabajo, la oportunidad que tenías ahí de estancada, veo que has estado trabajando, has estado meditando, veo que trabajas mucho, sigues con tu sanación todos los días, tu sanación desde el amor, tu trabajo, desde el amor, tu trabajo, desde la fe, todo lo que estás emprendiendo con la fe, con la protección y ahí estás con el amor más bonito que hay en tu corazón. Siento que te llega la abundancia, has trabajado mucho, siento que te llega en el que compartas con tus seres queridos, siento que te llega esa iluminación, eso tan bonito a tu corazón y espero que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.